Amar y más que nunca Amar y más que ayer El sol y la luna pasarán Este mundo pasará Pero su palabra no Amar y más que nunca Entregarle tu corazón Y la vida eterna te dará Amar y más que nunca Entregarle tu corazón Y una corona de oro Él te pondrá Caminarás Por calles de oro Y tendrás Un mar de cristal Porque Dios lo ha prometido Y así será Caminarás Por calles de oro Y tendrás Un mar de cristal Porque Dios lo ha prometido Y así será Amar y más que nunca 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 Entregarle tu corazón Y una corona de oro te pondrá, caminarás por calles de oro y tendrás un mar de cristal, porque Dios lo ha prometido y así será. Caminarás por calles de oro y tendrás un mar de cristal, porque Dios lo ha prometido y así será. Canta, 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 canta conmigo, canta, canta que pronto viene Jesús. Canta, 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 canta conmigo, canta, canta que pronto viene Jesús. Vamos a decirle a todo el mundo que esta vida no vale nada, que Jesús fue a prepararnos un lugar con calles de oro, donde un logrador solo existirá el amor. Canta, 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 canta conmigo, canta, canta que pronto viene Jesús. Canta, 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 canta conmigo, canta, canta, canta que pronto viene Jesús. Canta, 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 canta conmigo, canta, canta que pronto viene Jesús. Canta, 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 canta Canta, canta, canta que pronto viene Jesús, canta, 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 canta conmigo, canta, canta que pronto viene Jesús. Canta, 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 canta conmigo, canta, canta que pronto viene Jesús, canta, 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 canta conmigo. Canta, canta, que pronto vienes tú Mucha misa hay que cruzar Cristo pronto ha de llegar Los obreros son muy pocos ¿Quién irá? La cosecha lista está En donde tardes en llegar Ven al campo porque hay almas que salvar No se deben perder Hay almas que salvar Tú tienes que anunciar Su gran amor Toma tu voz y ven A recoger la miel Para que muchos alcancen la salvación ¡Suscríbete al canal! No te conformes en venir A la iglesia nada más Lo que importa en esta vida Este lugar con él La cosecha puede ser ¡Suscríbete al canal! Sobreabunda junto a Dios ¡Suscríbete al canal! Si se pierde al Señor Para que muchos alcancen la salvación Para que muchos alcancen la salvación ¡Suscríbete al canal! Padre te alabo Por haber provisto Tan maravillosa salvación para mí Quiero estar siempre contigo Continuamente ser llena de tu espíritu Quiero cantar tu grandeza, y cada día vivir de ella Contemplando siempre tu hermosura, compartiendo una conversación Experimentando tu presencia, disfrutando siempre de tu amor Tu alabanza proclamará mi boca, al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza, pues te amo Yo cantaré tu grandeza, pues te amo Padre, mis labios hablarán de ti De tu autoridad, de tu grande poder Has sido siempre mi escudo, mi justo juez, mi defensor Eres lo más bello que he tenido, eres hermoso, mi redentor Contigo tengo este hora mi vida, contigo nada me puede faltar Tú suples todas mis necesidades, me alegro de poderte hoy cantar Tu alabanza proclamará mi boca, al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza, pues te amo Tu alabanza proclamará mi boca, al que hizo los cielos y la tierra Yo cantaré tu grandeza, pues te amo Yo cantaré tu grandeza, pues te amo Yo cantaré tu grandeza, pues te amo Mi niña, al oír mamá orar, yo recuerdo dulcemente lo que oraba sin cesar. Y recuerdo que mi madre, a la sala iba a orar, y ahí puesta de rodillas, yo le oía proclamar. No hay nadie como Cristo, no hay igual a mi Señor, que deshace el sufrimiento y dolor, y da paz al corazón. No hay nadie como Cristo, no hay igual a mi Señor, que deshace el sufrimiento y dolor, y da paz al corazón. ¡Gracias! Y ahora que soy adulto, y aprendí también ahora, Yo me encuentro repitiendo las palabras de mamá. Se me conmueve el corazón, y así me hace orar, porque sé que Dios es real, Y nunca me deja orar, no hay nadie como Cristo, no hay igual a mi Señor, No hay igual a mi Señor, que deshace el sufrimiento y dolor, y da paz al corazón. No hay igual a mi Señor, no hay igual a mi Señor, que deshace el sufrimiento y dolor, y da paz al corazón. No hay igual a mi Señor, que deshace el sufrimiento y dolor, y da paz al corazón. No hay nadie como Cristo, amantísimo Señor, su gran amor me dio, y así fue como lo mostró, En la cruz sus brazos se extendió, y con sonrisa en sus labios, su último suspiro exhaló, Y mi nombre pronunció, de amarlo jamás dejaré, y con vida en mi memoria, siempre lo llevaré. Peregrino yo soy, en este mundo infiel, yo anhelo mirar a Jesús, Yo anhelo mirar a Jesús, yo anhelo mirar a Jesús el Señor, Ya muy pronto veré, a Jesús el Señor, peregrino en el mundo yo soy. ¡Suscríbete al canal! En este mundo infiel, de pastada yo voy, ya muy pronto veré, a Jesús. Con el coro de ángeles yo me uniré, de este mundo muy pronto me iré. Que tristeza y dolor, si no buscas a Dios, te tendrás que quedar a sufrir. Yo te invito a que busques a Cristo el Señor, y feliz para siempre serás. Y feliz para siempre serás. Y feliz para siempre serás. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay por qué temer Donde quiera que yo esté Porque sé que mi rey Permanece fiel Hace crecer mi fe Cuando todo oscuro es Nada yo temeré Jesús mi luz y vida es Mi luz y mi salvación Él es todo mi amor Brilla en mi corazón Tu radiante fulgor A donde quiera que yo voy Él me guarda en su amor Me sustenta su amor Él es mi buen pastor Con Cristo yo seguro estoy Que grande es tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque el diablo te acusé Tu confía en mi Jehová Seguí fieles Aunque venga el invierno Y se cargan tus hojas Aunque sientas el frío Y la nieve caer Vendrá La primavera Y tu sombra darás Vendrá Mi Dios a su tiempo Y así pasará El tiempo de invierno Y así pasará Dice que firmes Aunque venga el invierno Y se caen Tantos hojas Aunque sientas el frío Y la nieve caer Vendrá Vendrá Dios a su tiempo Y así pasará El tiempo de invierno Y así pasará Y así pasará Y así pasará Y así pasará